¡Ale Berkovich! Atención de consultorios externos Hace 25 años Estoy contratado en el hospital El día viernes me llegó una notificación De que rescindían de mis servicios Y me despidieron El tema es que después al empezar a ahondar un poco Pudimos averiguar que Estaban despidiendo a decenas y decenas De profesionales Algunos de lugares ultrasensibles Por ejemplo despidieron a la única Bióloga Que se encarga de dar los resultados De leucemia O andrólogos Endocrinólogos, fisiatras Gente que tiene Mucha responsabilidad En los tratamientos y la vida de las personas Varios de ellos Se contactaron con nosotros De hecho Había una doctora también Que estaba por salir Son varias las reparticiones oficiales Donde hay despidos por los cuales vamos a tener que entrevistar a uno solo Pero contame ¿Cómo va a repercutir en la atención Ahí en el Posadas? Y lamentablemente va a recaer sobre los pacientes O sea el hospital en los últimos meses venía sintiendo un aumento latino de la tensión Por la crisis sanitaria que hay Y con esto hay servicios que casi dejan de funcionar Que los están desguasando Hay denuncias de que están despidiendo especialmente a los que participan de asambleas A los que alguna vez hicieron paro Que hay como una persecución política También hay ¿Esto es así? Hay de todo me parece Pero sobre todo lo que hay es un desprecio enorme por la salud pública Porque se está atacando a profesionales que educan a otros profesionales Muchos incluso ni han participado de asambleas o no Pero se está atacando sobre todo la capacidad del hospital Que es un hospital de alta complejidad de referencia La capacidad de atender Muchos de los que echaron tienen agendas completas de acá a dos meses Por ejemplo ¿Qué va a pasar con esos pacientes? ¿Agendas de turnos? Y sí Ya están todos programados A ver quién, por ejemplo ¿Qué es lo más grave que se va a suspender por estos despidos? Y todas las especialidades son bastante complejas Por ejemplo, fisiatría, endocrinología A mí me toca sufrir en carne propia Por ejemplo, que la especialista en endocrinología En cáncer tiroideo La despidieron Y era mi endocrinóloga Y siento que le quitan un montón de pacientes La posibilidad de tener un tratamiento De una enfermedad que es tan terrible Y así podemos decir En fisiatría, en neumo Echaron trabajadoras sociales Por primera vez en la historia En el hospital Con el rol que cumplen Terapistas Emergentólogos Gente que con su acción salva vidas Sí, sí, claro No tengo dudas Luis ¿Cuánta gente es en total? Y hasta el viernes 86 ¿Por qué hasta el viernes? ¿Hoy hay más? No sabemos todavía Pero Lo que tenemos más o menos certificado Es que son 86 Y hace unos 10 días Despidieron a 3 nutricionistas Y un neumonólogo Entiendo Bueno Ojalá que se resuelva ¿Hay alguna negociación En curso? ¿Están dialogando con alguien Respecto de esto Para la posibilidad de morigerarlo Atemperarlo Postergarlo? No tenemos ninguna respuesta De las autoridades Recién acabamos de hacer Una asamblea Con Bastante grande En el hall central Con cientos de trabajadores Donde Participamos Muchos despedidos Que Que queremos pelearla Entonces Votamos para el jueves que viene Un paro Que donde llamamos a la comunidad Que nos apoye Porque es también En defensa de ellos Y Queremos Ponernos Juntarnos Y coordinar Con todos los sectores Que están peleando en este momento Porque sabemos que no es un ataque Solamente al hospital Posadas No Clarísimo Qué cagada Luis también Que hayas estado 25 años En esa condición tan precaria ¿No? Trabajando ahí Sí Sí El Estado Es el principal empleador en negro Con todos los gobiernos Que pasaron No sé En los últimos 25 años Sí No hemos recibido Ningún tipo de mejora Gracias Luis Por el testimonio Un abrazo Muchísimas gracias a vos Luis Sucher Despedido el viernes Trabajaba Desde hacía 25 años En consultorios externos En el hospital Posadas En la otra línea Está Giselle Santana Es empleada del INTI Y también allí hubo No solo despidos Sino también represión Esta mañana Giselle ¿Cómo estás? Ale Berkovich Te saluda Hola Ale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contame ¿Cómo es tu situación? ¿Y qué está pasando ahí? Bueno Nosotros hoy estábamos Llevando adelante La segunda jornada De un paro Que votamos la semana pasada Justamente porque Se acercaba la fecha límite Del 30 de junio Y no se habían renovado Los contratos De 282 trabajadores Y trabajadoras En condición de monotributistas Te escuchaba hablar Con el compañero Del hospital Posadas A quienes les enviamos Un fuerte abrazo Y toda nuestra solidaridad También Y es esa situación La precarización Arrastrada de tanto tiempo Deja a compañeros y compañeras Hoy a merced De estas políticas Habíamos definido Esta medida de fuerza Y hoy Lo único que pretendíamos hacer Era una asamblea En la puerta del organismo Habíamos invitado Un montón de organizaciones Gremiales Sociales Políticas De derechos humanos Para que fueran parte De este reclamo Por la renovación De todos los contratos Y cuando estábamos En la puerta De nuestro lugar de trabajo Sobre la vereda Reuniéndonos Para comenzar Esa asamblea Nos reprimió Un operativo De la policía De la ciudad De Buenos Aires A cargo De Jorge Macri De Waldo Wolf Y realmente Fue de una brutalidad Inusitada Porque golpearon A compañeros y compañeras Nos basearon Detuvieron A dos compañeros De AT Nacional Y de la CTA Que habían venido A solidarizarse Con nuestra medida De fuerza Sin ninguna razón Estábamos parados En la vereda Eso te iba a preguntar ¿Estaban en la calle? ¿Intentaron bloquear La General Paz O algo así? No, de ningún modo Yo leí declaraciones De Waldo Wolf Diciendo Que habían impedido Un corte De la colectora De General Paz Acá por suerte Había muchos medios De comunicación Había cámaras De América De C5N De diferentes medios Alternativos Que pudieron registrar Que estábamos En la puerta De nuestro organismo Y se abalanzaron Sobre nosotros Secuestraron A esos dos compañeros Porque esos no son Detenciones Eso es absolutamente Ilegal lo que hicieron Y nos golpearon brutalmente Tuvimos que asistir A varios compañeros Y compañeras Dentro del instituto Gracias a que Organismos de Derechos Humanos Gestionaron Que llegara la asistencia Médica Giselle Yo recordaba recién Al aire que ustedes Hacen por ejemplo La certificación De que los materiales Con los que se hacen Los uniformes de trabajo Sean ignífugos Cuando hace falta Que lo sean La El correcto funcionamiento De los matafuegos Que han desarrollado Incluso también Patentes para Empresas Que después fabrican Productos Que no podrían Desarrollar Con sus propios Recursos ¿Qué más ¿Qué más hacen Estas 288 personas Difundir? Porque acá Hay una campaña Sistemática De estigmatización Del empleo público De los trabajadores Y trabajadoras Del Estado Hacemos todo eso Que vos dijiste Garantizamos la trazabilidad De las mediciones Es imposible Exportar O competir En el mercado mundial Si vos no tenés Claridad De cuáles son Las medidas El INTI Es el custodio De los patrones Nacionales De medidas Si no No sos parte Del comercio mundial Acá En el INTI Certificamos Los materiales Para la construcción Los ascensores No sé Los chupetes Las mamaderas Los juguetes El plástico Todo lo que sean Materiales de plástico Se certifica Y se asegura La calidad En el INTI Para que eso No sea Tóxico Realmente El trabajo Que hacemos De transferencia Tecnológica A la industria De haber permitido A cientos de pymes Poder exportar Gracias justamente A la asistencia técnica De INTI Ese trabajo Es inconmensurable Y en realidad Lo que hay de fondo Es una política De destruir El aparato productivo Nacional Efectivamente Estamos viviendo El industricidio No hace falta Que lo relatemos Los trabajadores Y las trabajadoras Del INTI Y entonces El problema está En ese punto En que nuestro trabajo No tiene sentido Si no hay una política De desarrollo productivo Soberano Y eso es lo que Estamos viendo Gracias por este rato Giselle Hasta luego Gracias a ustedes Dos y veinticinco Estamos tratando De recuperar Lo que podemos De las historias De despidos Que se multiplican Desde el viernes Hay denuncias En distintas reparticiones Del estado De que estos despidos Se han hecho Generalizadamente Por lo que nosotros Pudimos contabilizar Hay cerca de Dos mil quinientos Pero claro Es un número Muy cambiante ¿No? Porque justamente No son despidos Todos En algunos casos Son no renovaciones De contratos En otros casos Es el aviso De que no te van a renovar Lo que pasó El viernes Fue que terminaron Los seis meses Que les habían dado A muchos De prórroga Después de que se venciera Su contrato anual El 31 de diciembre Y ahí entran Los resolución 48 Que son como precarios Como planta transitoria Y entran también Los monotributistas Más precarios De todos Que son los que Renuevan Con menos frecuencia Todavía Que la anual Vamos ahora A otro lugar Donde está pasando Lo mismo Que es En el ministerio De la mujer En el ministerio De la mujer Hay Una línea Que es El 144 Al cual Se puede acudir Ante situaciones De violencia De género Ahí trabaja Federico Kornbnit Es delegado De ATE Y trabaja En ese sector Hola Federico ¿Cómo estás? Ale Berkovich Ale, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación Bien Contame cuál es la situación Ahí Vos sos delegado Entiendo que A vos no te despidieron ¿No? No, yo No estoy despedido Solamente respetaron Cupo por discapacidad Delegado gremial Pero el 85% De nuestro organismo Fue notificado El día viernes Por correo electrónico De la desvinculación ¿Y qué les dicen En ese mail? Ya, el mail Es una vergüenza Es un mail que manda Desde el ministerio De capital humano Responsabilizando A la secretaría De gestión administrativa Del ministerio de justicia Donde notificaron A más de 350 compañeras De la De la desvinculación Sin ningún tipo De indemnización Sin respetar Antigüedad laboral Bueno Por supuesto Las condiciones Contratuales Eran muy malas Y no estaba garantizado Ni la estabilidad laboral Que establece la constitución Para el empleo público Ni las condiciones De indemnización Básicamente Es eso Informar la desvinculación Lo que viene Por correo Tremendo ¿Y cuánta gente Había trabajando Por ejemplo En el 144? Mira En diciembre Del año pasado Éramos 1100 trabajadores En el organismo Por distintos despidos Por renuncias Por distintas desvinculaciones Llegábamos a Fin de junio Con 600 compañeras ¿Cómo? ¿50? ¿De 1100 a 50? 600 compañeras Ahora quedaron Ah, 600 600 600 Y de las 600 El día de hoy Quedaron de 250 personas Para implementar Bueno, las políticas públicas Que se sospequían Con muchísimo trabajo Entre 1100 personas Estás hablando De todo el ex ministerio De la mujer Que acá me apunta bien Gaby Ex ministerio Porque lo disolvieron Pero se ve Claro Que era En diciembre El 10 de diciembre Lo transfiere Baja En la categoría A subsecretaría Y ahora quedó Disuelto Dentro del organigrama Del ministerio De justicia Pero ahora ¿Qué pasa? Por ejemplo Con A ver Hablemos de otras áreas No solo del 144 Si una mujer Va y pide ayuda Personalmente Mira Todas las áreas Del ministerio Tenía una extensión Territorial Había Distintas oficinas En el interior del país Han quedado Totalmente disueltos Habían 7000 casos Que estaban siendo seguidos Por los equipos Del ministerio Del ex ministerio 7000 Mucho más de 7000 Pero 7000 En condiciones De extrema gravedad Y con pronósticos Realmente muy graves Ya la semana pasada Tras la desvinculación Y tras el aviso De cierre En las oficinas Una mujer Que estaba pendiente A la espera del ingreso Al programa Acompañar Que es una ayuda económica Para que las mujeres Puedan salir De la situación De violencia Doméstica Bueno Nos enteramos Que al ingresar Al programa Acompañar Ahora estamos contando Un nuevo renuncio En la provincia Tucumán De esta mujer Que fue víctima De la violencia Extrema Por parte De su pareja Federico ¿Qué tal? Gabriela Vulcano Te saluda ¿Qué respuesta Le puede dar El Estado Hoy a estas 7.000 Mujeres De las que vos Hablabas recién? Ninguna Prácticamente ninguna Ayer el ministro Cuño Libarona En un tuit Muy alegre Sostuvo Y manifestó Que se van a continuar Los compromisos Internacionales Del Estado Porque esa es otra cosa Todas las líneas De trabajo Que tenía nuestro organismo No eran capricho De una gestión De la gestión anterior Eran resultado De las políticas De los compromisos Tanto internacionales De la convención De CEDAO Veniendo para Distintos convenios Soluciones amistosas Frente de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Legislación nacional E internacional El ministro Cuño Libarona Dice que se va a continuar Con esos compromisos Del Estado Pero Es totalmente imposible Hay áreas enteras Que han quedado Totalmente vaciadas La dirección De femicidios De donde trabajaban 20 personas Solamente quedamos Dos trabajadores Un trabajador Y una trabajadora Para hacer el acompañamiento Y la contención Que se hacía Psicológica Legal A social A los hijos Y a las familiares De las víctimas De femicidios Es absolutamente imposible Que dos personas Pongan el seguimiento En la contención Y el acompañamiento A más de 300 familias Que se han sido Tres por años Federico Gracias por este rato Gracias a vos Dale Muchas gracias Federico Kornit Ahí Bueno Pasamos por tres lugares Donde la gente Está desesperada Por el hospital Posadas Que encima Está al lado Del barrio Carlos Gardel Que está muy cerca De Fuerte Apache Es un hospital De altísima complejidad Que atiende a gente pobre En general Que ahora ¿Qué va a pasar? Se va a quedar sin atenderse Pasamos también Por el Inti Una rueda De auxilio Y un motor Adicional De toda la industria Argentina Que es impresionante Lo que hacen Y fuimos recién Al ex ministerio De la mujer Que a alguna gente Telecopa Que hayan desmantelado Pero que como decía Recién el delegado Bueno Hay una mujer Que fue asesinada La semana pasada Y que estaba pidiendo ayuda Era una De las 7000 Que estaba Con seguimientos Por violencia de género En su familia En su grupo familiar Romina Es de hecho Una de las despedidas El viernes Le llegó El comunicado Por mail De que no iba a laburar Más en la línea 144 Y tiene la gentileza De atendernos Unos minutitos ¿Cómo estás Romina? Ah se cortó Bueno ahí está Tenía malas señales Pero no importa Son tres testimonios El de ella Iba a abundar Sobre el último De la situación De zozobra Que se vive En gigantescas áreas Del estado Y que no son estas Nada más También está Todo el área De derechos humanos Y de preservación De la memoria histórica De los crímenes realizados Tremendos crímenes Realizados Por la última dictadura Que están desmantelando Hay una convocatoria A una marcha mañana Que va a ser Desde las 11 de la mañana Todos los gremios estatales En el Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos Justamente El de Mariano Cunio Libarona A su vez Ex defensor De violentos machistas Cunio Libarona Bueno En ese lugar En la Secretaría De Derechos Humanos Hoy circuló Información informal Sobre 50 posibles despidos Que se suman A los despidos Que ya hubo En el Centro Cultural De la Memoria Haroldo Conti En la Dirección De Políticas Reparatorias En el Archivo Nacional De la Memoria Y en el Registro Unificado De Víctimas Del Terrorismo de Estado Que entre otras cosas Lo que hace Es buscar a los nietos Que secuestraron Aquellos genocidas Te gustó lo que acabas de escuchar No sirve ni para abono Búscanos en Spotify Y reviví los mejores contenidos del programa Pasaron cosas Podcast